Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos de vuelta al curso de computación científica con Python. Estamos revisando el notebook número 8 de Pandas avanzado y en particular el ejercicio sobre lectura de archivos CSV. Entonces el ejercicio nos pide en primer lugar leer el archivo Dow Jones Index usando la función read.csv de Pandas. El archivo Dow Jones Index es este que estábamos visualizando acá arriba, una base de datos del repositorio UCI, un repositorio con muchas bases de datos libres que se pueden explorar. Entonces descargamos. Si tienes Linux lo puedes descargar como yo lo estoy haciendo acá con WGET, si no simplemente anda al link que puse acá y descomprime el zip manualmente. La idea es tener este archivo Dow Jones Index en este directorio. Entonces ya podemos con esto apreciar algunas de las características del archivo CSV. Estamos viendo las primeras cinco columnas donde hay atributos que son string, otros que son fecha, ya, otros que son de moneda, algunos que son flotantes, otros que son enteros, ya. Entonces distintas columnas tienen distintos tipos. Y los nombres de las columnas aparecen en el header, ya, la primera fila del archivo CSV. Entonces habiendo observado estos detalles, vamos a usar la función read.csv. Entonces el ejercicio nos pide en primer lugar usar las opciones por defecto de pandas.read.csv para cargar nuestro archivo Dow Jones Index Data. Entonces usamos solo las opciones por defecto. Vemos que ya se importó bastante bien. Entre las opciones por defecto está la coma como separador. Eso no siempre es así. A veces se usan separadores distintos. Entonces en ese caso tendríamos que haber especificado el separador, por ejemplo, si es un dos puntos o es un espacio, ya. Esas son alternativas típicas a la coma. En este caso, dado que las columnas están separadas por coma, vemos que se importó bastante bien, ya. Si podemos notar algunos detalles, por ejemplo, si analizamos el tipo de estas columnas, podemos ver que las columnas fecha, open, high, low y close, ya, que son la fecha en que se midió el valor de la acción, los valores de apertura, el valor más alto, el valor más bajo y el valor de cierre de la acción en esa fecha, son todos de tipo objects, son strings, ya. Lo cual, por supuesto, no es muy útil, ya que a nosotros nos gustaría tener la fecha en formato timestamp, ya, para poder hacer operaciones con ella, indexación, por ejemplo, y open, high, low y close nos gustaría también que fueran numéricos para poder hacer operaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer para corregir esto? Tal como se nos indica acá, vamos a corregir incrementalmente. En primer lugar, vamos a crear un conversor que elimine este signo de dólar en estas columnas, ya. La razón por la cual la columna percent change sí se reconoció como float, en cambio de estas no, es por este carácter de signo dólar, ya, que impide que el parciador automático de pandas lo reconozca como un flotante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, tenemos que escribir una función que va a tomar una columna, ya, y va a retornar un valor flotante, y a este string tenemos que eliminarle, podemos usar este argumento strip para eliminar el signo dólar, ya. Entonces, con eso ya tenemos nuestra función, nuestra función que va a parciar las columnas open, high, low y close. Ahora, para entregársela a read.cd, tenemos que escribir un diccionario, un diccionario, que podríamos enumerar cada una de las columnas, tal como vimos en los ejemplos de más arriba, y usar, usando como llave, el nombre de la columna, y como valor, este nombre de función. Pero, una manera un poco más fácil, en este caso, de construir el diccionario, es usar el constructor from keys, ya, y le vamos a dar, entonces, una lista con las llaves, con las llaves, open, high, low, y close, y todas ellas van a tener el mismo valor, remove dólar. Entonces, vamos a mostrar el diccionario que se crea, el diccionario que se crea, open, high, low, y close, todas compartiendo la misma función, remove dólar, ya. En este caso, podríamos incluso haber hecho una función anónima, una función lambda, como la que sigue, lambda de x, es float, x, strip, del signo dólar. Y eso, y eso está mal escrito, lambda, ahí sí. Entonces, podríamos haber usado una lambda, o podríamos haber usado nuestra función remove dólar. Cualquiera de las dos, cualquiera de las dos sirve. Y ahora tenemos que entregarle este diccionario, con el argumento converters. Entonces, vamos a hacer converters, le damos comp, notamos ahora entonces que nuestras columnas, ya tienen apariencia de flotante, si vemos el tipo, de types, vemos que, open, high, low, y close, ahora son flotantes, con precisión doble, que es justo lo que queríamos. Entonces, con eso hemos parciado, hemos parciado correctamente, estas cuatro columnas. La columna que resta por parciar, es la columna de fecha. ¿Ya? Entonces, fecha, como ya vimos, pandas tiene una capacidad automática, para parciar fechas bastante buena. Tiene este objeto, timestamp. Entonces, solo necesitamos indicar, con el argumento partDates, una lista con todas las columnas, que corresponden a fecha. En este caso, la columna cero es quarter, la uno es stock, y la dos es date. Entonces, le vamos a dar esta columna. Adicionalmente, y preparándome para lo que va a venir después, voy a usar como índice la columna fecha. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ha cambiado, cómo ha cambiado mi, mi data frame? Ahora la fecha, está en formato timestamp, ¿ya? Y además, es el índice de mi data frame. Y los valores de open, low, high, y close, ahora son números flotantes. Entonces, con eso tenemos nuestra tabla. Y con la tabla formativa, se nos pide, se nos hace una petición adicional, de retornar estos valores, open, high, low, y close, para una empresa en particular, la empresa AA, y para un rango de fechas en particular. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? En primer lugar, podemos usar dfstock, dfstock, para filtrar de este data frame todas las filas que tengan acción igual a AA. Entonces, este data frame tiene 750 filas. Si yo hago esto, va a quedar bastante menos. Ya las podemos ver todas en una sola pantalla. Luego, luego podemos filtrar por fecha, usando, dado que fecha es nuestro índice, podemos usar lock, y se nos pide las fechas entre marzo, creamos un string, marzo 2011, ¿ya? Y podemos hacer un slice, además, hasta junio de 2011. Aunque en este caso, junio es el último mes reportado para esta acción, entonces, simplemente, podríamos hacer un slice de esta forma. ¿ya? entonces, si observamos eso, vamos a tener todas las fechas desde marzo hasta junio para la acción AA. Lo último que queda es que nos piden un subconjunto de las columnas, no todas. Entonces, podemos asignarlo aquí al final, high, low, y close. y este es el data frame entonces que se nos pide. Las acciones de la empresa AA para las fechas entre marzo y junio y solamente el precio de apertura, cierre, mínimo y máximo. Entonces, creo que esto es adicional al ejercicio. Algo que podríamos querer hacer, por ejemplo, con estas series de tiempo es visualizarlas, ¿ya? Como aprendimos con Matplotlib. Entonces, podemos crear una figura plt subplots bigsize 7 cuadro. Como dije, esto es totalmente opcional. Podemos usar, por ejemplo, fillbetween, ¿ya? Y aquí algo interesante es que podemos el índice, la fecha o una columna en formato de timestamp la reconoce Matplotlib directamente. En este caso, entonces, le vamos a dar subdf index que corresponde a la fecha, ¿ya? Y vamos a hacer que rellene un área entre el mínimo subdf subdflow punto values y subdf high, un área entre el mínimo y el máximo. Y eso se ve como sigue. Entonces, podemos ver directamente en una sola gráfica los precios mínimos y máximos para cada una de las fechas. Las fechas dos y se ven un poquitito feas. Podemos mejorar la apariencia de nuestro gráfico, ¿ya? Para el eje x de las fechas que no se ven muy bien. Podemos usar la función fig auto fmt y un bajo x date. Y ahora se tiene una apariencia bastante más legible. Podemos ver claramente los meses de marzo a junio y cómo evolucionó, cómo subió y cómo bajó en este periodo el precio de la acción de la empresa AA. Si queremos ser más precisos, podemos decir precio de la acción AA. Y con eso tenemos un gráfico muy presentable de este comportamiento de la acción. Eso. Nos vemos en el próximo ejercicio.